El presidente de la república cree que fijar el salario mínimo en un millón de pesos el próximo año es una buena alternativa. De hecho, el gobierno ha defendido de manera reiterada la necesidad de recuperar el poder adquisitivo y ha manifestado el optimismo de que haya un acuerdo en un nivel que muchos analistas consideran alto. En lo que se refiere al millón de pesos estamos totalmente de acuerdo todos, tanto empresarios como centrales obreras y el gobierno nacional. Se inicia una discusión con el auxilio de transporte. Este año los empresarios también han manifestado su interés de que el salario tenga un aumento superior al tradicional, porque consideran que tras la difícil situación económica llegó el momento de la solidaridad. Coincidimos con la propuesta que ha hecho el gobierno nacional de poder llegar a un salario mínimo de un millón de pesos, es decir, que pueda haber un incremento del 10.07% para los trabajadores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, para los trabajadores con menores ingresos. Entendemos que es un incremento que ayudará a que la reactivación económica sea sostenible e incentive de forma responsable la demanda del beneficio de todos. Igualmente, queremos resaltar la importancia de buscar acciones que permitan continuar y fortalecer las políticas de incentivo al empleo formal. Dicen que están dispuestos a apoyar una propuesta que consideran generosa, teniendo claro el esfuerzo que representa tras la crisis económica que trajo la pandemia y cuando la generación de empleo es fundamental. Los comerciantes del país estamos dispuestos a contemplarla, partiendo de la base que sea el techo de la negociación, que sea el acuerdo de la concertación laboral y no un piso de partida para una negociación. Se requiere un esfuerzo adicional de todos para poder tener, fortalecer el ingreso de nuestros trabajadores. El sector edificador genera cuatro millones de puestos de trabajo directos e indirectos y este sector se mantiene comprometido con la reactivación y con el desarrollo social de nuestros trabajadores. Hoy más que nunca esa propuesta tiene mayor vigencia porque el costo de vida de los colombianos es muy alto, la canasta básica familiar está desportada en costos, los hogares colombianos han entrado en crisis. Desde centros de estudio como FEDESARROYO y ANIF manifiestan la posición de que un aumento alto puede afectar el crecimiento económico y la generación de empleo. Técnicamente el salario mínimo debería aumentar alrededor de un 7,5%. Eso sería lo necesario para mantener el poder adquisitivo del salario, por un lado, y por otro lado para retribuirle a los trabajadores formales justamente ese aporte que le hacen a la producción y al crecimiento económico. Desde la academia las opiniones son divididas. Mientras hay quienes dicen que es el momento de romper mitos en el sentido de que un salario mínimo alto daña el empleo, otros dicen que un incremento alto puede frenar el crecimiento. Aumentos superiores como el que se proponen del 10% pueden tener efectos no deseados sobre la economía, como por ejemplo una espiral inflacionaria. En las negociaciones del mínimo tradicionalmente los gobiernos esperan las propuestas para anunciar si respaldan alguna o si ninguna lo convence y así definir por decreto. Esta vez había una propuesta del propio presidente.